Buenas noches. Muy buenas noches. Yo soy Inés. Durante mucho tiempo usé otro nombre, pero ahora vuelvo a ser Inés. Inés es nuestra criatura que hemos marido hace muy poco tiempo y es un espectáculo para nosotros muy importante porque, entre otras cosas, hemos logrado, creo yo, algo que tiene que ver con una enorme ternura, una inesperada ternura que tiene nuestro material interpretado maravillosamente por nuestros actores. Esta sí, esta sí soy yo, el amor de mis padres. También es una especie de homenaje al espectador que tiene que ver con nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.